Bueno, el Partido Nacionalista Vasco ya sabe que para el Partido Socialista la prioridad en esta legislatura tiene que seguir siendo luchar contra la crisis y ayudar a que nadie se quede tirado por el camino. Si registran finalmente esa iniciativa, ellos conocen que nos podremos encontrar en el camino siempre que sea un camino para profundizar en el autogobierno dentro del marco legal de cada momento. Si es para cruzar una frontera que para nosotros es infranqueable, que es el camino hacia la independencia, que no conduce más que a la frustración y no sabemos además qué implicaciones económicas puede traer, ahí sí que no nos va a encontrar, porque nosotros creemos firmemente en el acuerdo entre diferentes, creemos en el valor del pacto estatutario y por lo tanto creemos que es posible profundizar en el autogobierno y tratar de trabajar en un pacto de diferentes con un nivel de consenso similar al del Estatuto de Bárnica. La idea que la violunta, el poder, la violencia, la FARC, lea a la violencia, nosotras, el poder, las derechos de la violencia, los que nosotras empiezan para el acampar, los que nosotras que nosotras, los que nosotras son suscitosos, los que nosotras son la violencia y los que nosotras son las violencia. Gracias.